Yeah, vamos a empezar. Tenemos a los niños ya que están enganchados a hacerse el azúcar culo, las chuches y todas las cosas estas y tal, patinetes, sonajeros. No, 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 sabemos lo que estamos haciendo con nuestra juventud. Me voy que me dan un pie. ¡Ahí! Y me gusta que tienes todos los aparatos modernos aquí en José Mota. Te lo digo en serio, el futuro de la ciencia, el humor al poder. ¿Qué queréis que se os diga? Si vierais a mí con mis canciones y me hacéis unas versiones que son una locura. Vaya tontaba, grande. ¡Vaya tontaba! ¡Vaya tontaba! ¡Para nada! La Comisión de la Magna Tenemos hoy un invitado que es un fenómeno. ¿En tu casa o en la mía? No, aquí es donde hacemos... ¡Lle Zeñet! ¡Lle Zeñet! ¡Le Zeñet! ¡Gracias!